Para nuestro flan de chontaduro necesitamos 3 huevos, puré de chontaduro 1 taza, 400 ml de leche, azúcar y vamos a hacer el caramelo. Ahí está, necesitamos 4 cucharas de azúcar, un chorrito de limón, una cucharada de agua y lo llevamos a fuego. Luego, esperamos a que coja un color más oscurito, llevamos al molde, reservamos. Para hacer el puré de chontaduro necesitamos unos 5 chontaduros, licuamos, ahora agregamos los huevos, mezclamos muy bien. Agregamos la leche, el resto de los ingredientes, azúcar y el puré de chontaduro y mezclamos. Cernimos para que nuestro flan salga perfecto. Llevamos a un molde y agregamos agua caliente hasta la mitad. Horneamos a 160 grados por 60 minutos. Después de horneado lo dejamos que se enfríe a temperatura ambiente. Luego lo llevamos a la nevera y refrigeramos, si es posible, toda una noche. Y listo, a decorar nuestro flan. Quedó perfecto. Agregue unos trocitos de chontaduro. Hice una decoración con caramelo. Y aquí está. Un delicioso flan de chontaduro. Y lo que puede hacer unos huevos horneados. Miren, que tal la consistencia. Delicioso. Perfecto este flan. Ahora sí, a disfrutar.